Si te preguntara ¿Cómo recordás tu infancia? ¿Qué responderías? ¿Dirías jugando a videojuegos? Si sos algo mayor tal vez dirías jugando a contazos, cartas de Yu-Gi-Oh o de Dragon Ball o jugando con Beyblades. El tiempo ha pasado y las cosas que hicimos de niños al día de hoy ya no se hacen o alguna sí, ya que a pesar que el tiempo pasó, los niños al menos siguen viendo series animadas y así seguirás siendo. Tus abuelos, tus padres, vos y si ya sos algo mayor, tus hijos lo hacen. Y en este video quiero hacerte recordar aquellas series animadas que veías en televisión, hablando bien de aquellos animes que llegaste a ver, que sin siquiera saber que era anime viste durante tu infancia. Y es que no te hizo falta saber qué tipo de animación era para poder disfrutar a la hora de verlas. Así que prepárate, porque te contaré y mostraré todos los animes los animes y mis tíos por Foxkicks y Jetix. Kimba es un cachorro de león que pronto se ha desamparado tras la muerte de su padre, mientras que su madre ha sido capturada y es llevada al otro lado del océano para ser vendida en un zoológico. En esta travesía nace él, Kimba, un león blanco como su padre, que inmediatamente salta del barco empujado por su madre, pero no te encamina sus pasos hacia la jungla, donde un tiránico león se ha nombrado rey, sustituyendo a su padre. En el año 1996, datarían las primeras emisiones de este remake por el canal Foxkicks. Un adolescente llamado Casey Carlin adquiere la habilidad de convertirse en una cerdita con una fuerza descomunal que además puede volar, gracias a un cerdito que se encontró camino a la escuela, llamado Iggy, quien es un extraterrestre del planeta Oinko. Este le explica a Casey que viajó a la Tierra para ofrecerle a una chica ser súper cerdita. Ahora ella debe ayudar a la gente de su ciudad. Su emisión comenzó en el año 1999 y finalizaría en 2001. Esta serie combina la animación japonesa con la animación por computadoras. La trama va de que han pasado más de 65 millones de años, desde que los dinocaballeros detuvieron los malvados planes de los Dragosaurus. En el presente, estos vuelven a la vida. Un joven de 15 años, llamado Kaito, será el encargado de revivir a los dinocaballeros y así evitar que los Dragosaurus se roben la fuerza viviente de la Tierra. Se emitió durante el año 2000 y 2001. Me transportaron a un raro país dominado por monstruos. Soy el mejor jugador. Tengo que salvar este lugar. Genki, un niño de 9 años, algo adicto a los videojuegos, ganó un premio por haber sido vencedor de una competencia. El premio es un nuevo juego que aún ha salido de la venta, pero para su sorpresa, cuando intenta jugarlo se introduce en este y llega a otro mundo. En donde los humanos viven pacíficamente la mayor parte del tiempo, con los monstruos que la habitan. Esos monstruos nacen de discos que pueden ser encontrados en cualquier tipo de lugar. Este programa se emitió desde el 2000 hasta el 2003. Trata sobre una niña de 10 años llamada Rokuna Higari, que junto a su mejor amigo e indirectamente novio, Mondohoya, van al mundo Moon. Que es un lugar compuesto por monstruos, persuadidos por el extraño padre de Rokuna. Allí se transforman en los caballeros del mundo Moon, para detener al malvado príncipe en centro. Y a sus secuaces, se transmitió durante el año 2000 y 2003. Este es un anime de mechas. Además, la historia se desarrolla en una realidad alternativa, donde desde principios de los 80, se han fabricado mechas que han recibido el nombre genérico de labors. Por estar dedicados a trabajos civiles como la construcción, la proliferación de estos labors, condujo a la necesidad de crear unidades de policía especializadas en ellos. Y labors que pudieran, se reutilizados para controlar a los otros, los Patalabors o Patalabors, como quieran llamarlo ustedes. Fue estrenada el 12 de marzo de 2001 y solo se transmitió durante un año. Fue estrenada el 12 de marzo de 2001. Esta es una peliculaza en el anime de Sailor Team en Akihabara. La historia se remonta luego de un año de los eventos de la serie. Vemos que las chicas, viven una vida absolutamente normal. Acaban de pasar al segundo año de secundaria y planían que hacer durante sus vocaciones. Mientras cada una toma su camino antes de reunirse nuevamente, pasan por alto pequeñas situaciones en la ciudad. Inconvenientes inexplicables causados por Primum Mobile, que está rastrando la ciudad hacia el espacio. Y si no se llega a hacer algo antes, la ciudad será destruida y el planeta quedará con daños irreversibles. Así que Jun, Miyama y Hatoko deben reunir al Cyber Team una vez más para salvar a la ciudad y al mundo. Esta película fue mentira entre 2001 y 2002, antes de haberse transmitido la serie como tal. ¡Admiren el super dedazo! ¡Increíble, el muñeco salió volando! ¡Ay, perdón, subame! ¿Estás bien? ¡Sí! 500 años en el futuro, la humanidad ha sido eliminada por los enterricolas. Criaturas genéticamente creadas a través de la unión de ADN humano y animal. Por el doctor Daigo Tatsuro, quien después de estar en un sueño criogénico, despierta en esa nueva época. Con el propósito de cumplir una misión muy especial. Llegar a Shinzo, el lugar en donde los humanos sobrevivientes huyeron. Este fue emitido entre el año 2001 y 2003. ¡Son los gatos samurái! ¡Ostin! ¿A quién le llamas si quieres apetito? ¡A los gatos samurái! La historia se centra entre los gatos que trabajan en una pizzería como repartidores, que a su vez protegen a la ciudad de Tokyo del crimen. El anime mezcla de acción y comedia. Y es notable la comicidad en todas partes de esta serie. Lo mismo con los diálogos y los personajes con características muy especiales. Se estrenó el 26 de febrero del 2001. Y llegará a su fin en 2002. Pero se darían repeticiones hasta el año siguiente. Para ser más exacto, hasta junio de 2003. Shin-chan es un niño de 5 años. Que vive en la ciudad de Kazukabe. En la prefectura de Saitama. Junto a sus padres, Michi no Hara y Harry no Hara. Y con su pequeña hermana, Daisy no Hara. Este es un niño muy travieso y rebelde. Que desconcierta a los adultos con sus ocurrencias. Y sus comportamientos desvergonzados a su corta edad. Como por ejemplo, el baile de las pompas, pompitas o el trasero. Es lo mismo. Y el baile del elefante. El cual lo hace con los pantalones abajo. Y con un elefante dibujado en su... ¿Entre pierna? En Hispanoamérica comenzó a metirse en 2002 por Foxkicks. Y solo se llegaron a transmitir dos temporadas. Malvados seres vienen de afuera. Kiki Músculo. A acabar con nuestra era. Kiki Músculo. Vencernos quieren de urgencia, con velocidad, fuerza y flatulencia. Mantar es hijo de su gurú. Quien vive en el planeta Músculo. Donde viven una vida normal y tranquila. En el palacio real. Pero todo cambia cuando recibe la noticia. De que deberá entrenar arduamente. Hasta convertirse en un gran luchador. Y ser parte de la nueva generación de luchadores. Y de este modo. Ser con el gran legado de su familia. Se estrenó en el año 2002. Y sorprendentemente. Sigo transmitiéndose. Hasta 2004. Los viajes en el tiempo son algo habitual acá. Pero no todo el mundo quiere viajar para conocer la historia. La patrulla de policías del tiempo. Se encarga de evitar. Que las fuerzas del mal. Cambien el pasado. O el futuro. De nuestro planeta. Flynn. El detective del tiempo. Tiene esta misión. Junto a su equipo. Esta se emitió. Durante 2001. Y según algunas fuentes dicen. No duró. Más de un año. Resurrección. Shaman King. Manda Yamada. Un joven estudiante. Cuenta la historia de. Yo. Asakura. Un yaman que puede ver. Invocar. E incorporar. Espíritus. A su cuerpo. Quien es protegido por Aminamura. El legendario y poderoso espíritu. De un samurai. De hace 600 años. Asakura. Emprenderá un viaje. En donde entrenará. Junto a sus amigos. Para participar. En el torneo de los yamanes. El vencedor. Será conocido. Como el rey yaman. Se estrenó. En septiembre de 2002. En Fox Kids. Y dejaría de emitirse. En julio de 2004. Jetix retomaría la transmisión. En agosto del mismo año. Y su último episodio. Tiene fecha. Del 27 de septiembre. Del 2006. Sonic Edge. Es un anime. Basado en una mítica. Saga de videojuegos. De Sonic the Hedgehog. La historia sigue a Sonic. Tails y Amy. Que intentan detener. A Eggman. Quien tiene secuestrada. A Krem. Aunque Sonic lora. Llegar hasta Eggman. Y se activa accidentalmente. El control de Chaos. Teatro. Retransportando. A todo lo que allí estaban. Del planeta inverso. Al planeta tierra. En donde. Sonic conoce. Un chico llamado Chris. Quien invitaría a estos personajes. A su hogar. Sonic y compañía. Tendrán que acabar con Eggman. Antes de que logre conquistar. Este nuevo mundo. Sonic Edge. Se transmitió. Por primera vez. En junio de 2004. Y cesaría su misión. Al mes siguiente. Por el canal Fox Kids. Para el 4 de octubre. Del 2004. Ya estaría disponible. En la pantalla de Jetix. Y dejaría de emitirse. El 30 de septiembre. De 2007. Se trata de un grupo de adolescentes. Que combaten. Con los míticos Beyblades. Los cuales contienen. Bestias. O espíritus legendarios. Milenarios. Como protagonista. Encontramos a Tyson. Quien junto a sus amigos. Viajará alrededor del mundo. Desarrollando. El Beyblade. Su primer episodio. Fue en el año 2002. Y el último emitido. Por Fox Kids. Fue en el 2004. Pero en ese mismo año. La serie sería retomada. Por Jetix. Hasta el año 2006. Poco tiempo hay. Para dominar. La velocidad. Que te hará ganar. Y deberás caer. Para volver. Al combate. Otra vez. Desarrollando. 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 El primer episodio. El primer episodio. El primer episodio. Es un anime basado. En la saga de videojuegos de Megaman. De Capcom. A pesar de que ambos. Tienen la misma base de historia. Sus argumentos son muy diferentes. Y algunas que otra vez sufrieron en cambios radicales. La historia se enfoca en Lan Hickory. Y su compañero. NetNavi. Megaman. Ellos van construyendo. A lo largo de la serie. Una solida amistad. Mientras defienden la net. De diversas organizaciones criminales. Estos amigos. Cuentan con la ayuda. De otros personajes. Que se irán sumando en la lucha. Un ejemplo. Es. Roll.etze Solo se llegará a emitir la primera temporada. Del 7 de febrero de 2004. Hasta el 12 de junio del mismo año. En Fox Geeks. Luego Jetix. Terminaría de transmitirla. Desde el 1 de diciembre de 2004. Hasta el 21 de diciembre. Del mismo año. MEDABOTS. 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 BUSCA TUS AMIGOS. La serie transcurre el año 2122. En el cual existen los MEDABOTS. Un grupo de robots activados por un chip. Que contiene su conciencia, personalidad y recuerdos. La principal función de estos robots. Es realizar enfrentamientos de combate deportivo entre sí. dirigidas por sus dueños, quienes son denominados Medaguerreros aunque también pueden realizar otras tareas Entre el año 2002 y 2004 se emitió bajo la señal de FODKICKS y entre 2005 y 2007, FORGETICS Desde ya hace mucho tiempo los habitantes de este mundo han utilizado Vidaman para practicar un deporte ancestral y para resolver sus conflictos Vidaman gira en torno a Yamato un joven a quien se le ha concedido el más poderoso Vidaman y siempre ha querido participar en este deporte pero él no se imagina las aventuras que le esperan porque él es el elegido Se transmitió durante el año 2005 Kirby, 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 él se llama así Kirby, 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 él es la estrella de aquí Amantallador de rosado color Kirby, Kirby es el campeón Este es un anime basado en la saga de videojuegos de Kirby de Nintendo La historia comienza con la llegada de Kirby a Ciudad Capi Ahí se encuentra con el rey un pingüino que gobierna Dreamland y que quiere eliminar a Kirby Así que nuestra protagonista deberá enfrentarse a este rey Se emitió entre el año 2003 y 2004 Logrando así su misión en ambos canales G.I. Joe Sigma 6 es una versión anime de la famosa serie animada G.I. Joe de los 80 Conoceremos un grupo de operaciones con capacidades especializadas cuyo número de código es Sigma 6 que luchan contra una organización criminal llamada Cobra Los Sigma 6 deberán luchar para acabar con esta malvada organización Se transmitió durante el año 2005 por Jetix Transformers Nueva Generación es denominada como una serie animada japonesa En esta veremos a los héroeicos Autobots defender la Tierra una vez más de las garras de los Decepticons y los Predacons que pretenden apoderarse de los recursos energéticos de la Tierra Los Autobots junto a los humanos tratarán de detenerlos Se emitió entre 2002 y 2004 por Fox Kids Transformers Armada y Cybertron Armadas y otros Autobots y Decepticons en el descubrimiento de los poderosos Minicons en la Tierra los cuales se revelan al final 10 años más tarde los Autobots y los Omnicons están en la lucha para detener a los Decepticons y a los Terrorcons para así evitar que resuciten a Unicron en Cybertron Después de la destrucción de Unicron se ve un fenómeno cuyos resultados fueron la formación de un agujero negro masivo el planeta Cybertron mundo natal de los Transformers se ve amenazado y su población es evacuada a la Tierra Armada se estrenó el 7 de junio de 2003 y se transmitió únicamente por Fox Kids no como Cybertron que tras su debut en el 8 de enero de 2005 se terminaría de emitir por Jetix finalizando el 31 de Diciembre de 2005 esta es la primera serie televisiva de la franquicia Digimon que cuenta en historia se entrará en 8 niños de Japón que son transportados al Digimundo para salvarlo llegando así a la isla File allí encontrarán a sus compañeros Digimons y a sus Digibais tuvo su preestreno el 25 de junio del año 2000 y entre el año 2001 y 2003 se transmitiría por Fox Kids en el 2005 comenzaría a transmitirse por Jetix hasta el 2007 si tú lo deseas puedes volar solo tienes que confiar Digimon 2 se sitúa 3 años después de los hechos ocurridos en Digimon 1 con la aparición de un nuevo enemigo así que un nuevo grupo de niños es escogido al cual se unen dos de los miembros anteriores Takeru y Hikari la misión de los nuevos elegidos es detener a este villano llamado a sí mismo el Digimon Kaiser un chico humano que pretende dominar al Digimundo por la fuerza se estrenó el 1 de julio del 2001 y se mantuvo en emisión durante un año Digimon 4 y Dino Ray vieron los últimos cambios de canales ya que a mejor eran emitidos por Jetix y Disney HD aunque Digimon 4 también fue emitido por Fox Kids espero de corazón que este video te haya gustado y si te hizo recordar algún momento con eso estoy más que satisfecho yo soy Fran y nos estamos viendo ¡Gracias!